Ok, en esta mañana me encuentro en el set de entrevistas con el señor Giovanni Guaranda. Él es habitante de la parroquia Machalilla, es una de las personas que está direccionando la Asociación de Emprendedores Agropecuarios. Y para aquello, pues ellos están realizando ideas, están organizando actividades con la finalidad de llevar a efecto este emprendimiento de siembra de colino de plátanos. Es la idea que está previsto dentro de la Asociación de Emprendedores, pero para aquello también se necesita tener los recursos necesarios. Están realizando las actividades, múltiples actividades, con la finalidad de recabar, el recurso y de esta forma, pues, llegar al objetivo trazado. Y entre esas actividades, para esta semana, específicamente para el día de sábado, 22 de septiembre, se tiene previsto realizar el Festival de la Gallina Criolla. Para ello vamos a conversar entonces con Giovanni, para que nos dé a conocer en detalles cuál es la idea. Primero, iniciamos la idea del emprendimiento que tienen ustedes en mente. Buenos días, Giovanni. Bienvenido. Licenciado, muy buenos días. Gracias por la oportunidad y gracias a Dios y gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de dirigirme al Cantón Puerto López y a sus parroquias y comunidades. Ok. Entonces, iniciemos con el tema. ¿Cuál fue la primera idea que se me cruzó por la mente, quizás, en la parte organizativa y luego la idea de crear esta asociación? Bueno, licenciado, esta idea fue gracias a Dios y gracias a la parroquia. Esta idea nació cuando fui juez de paz de la parroquia Machalilla, donde tuve algunas capacitaciones en la provincia de Manaví, tanto Manta como Puerto Viejo, y nos enseñaban y nos preparaban para que se cultive la cultura de paz. Bien. Entonces, en mi intervención decía que para que se cultive la cultura de paz, primeramente tenemos que tener educación y trabajo. Fue la idea que envié un oficio al presidente de la comunidad San Isidro para que socializara con los habitantes y que esta idea se viera así. Se cristalice en el lugar. Exactamente. Así es, licenciado. Pero bueno, gracias a Dios lo hemos logrado y estamos en camino en eso, licenciado. Conversemos lo primero. ¿Cómo está caminando la organización para constituir la Asociación de Emprendedores Agropecuarios? Bueno, en este caso, con los compañeros, todos estamos poniendo de nuestra parte. Estamos hasta el momento, en lo que es organizativo, estamos bien. Lo único que nos falta es la situación económica, que como muy bien sabemos, está difícil. O sea, el tema ustedes están direccionándose ya en concretar los estatutos para la creación de la vida jurídica de la asociación. Exactamente. En eso estamos. Estamos en camino y hemos viajado a Puerto Viejo. Y tenemos que abrir una cuenta, una cuenta que nos cuesta 400 dólares. Ustedes muy bien saben que la situación está difícil. Nadie nos quiere prestar. Entre todos los compañeros nos salió esta idea de hacer el evento de la la vida criolla. La actividad. ¿Cuántas personas integran esta pre-asociación? Sí, exactamente. Bueno, hasta el momento contamos con 20 socios y con 10 jóvenes. Hemos pensado en los jóvenes porque ellos son el presente y el futuro de nuestra parroquia, de nuestro cantón y, qué más decir, de la parroquia San Isidro. Ya. El tema se está caminando para concretar la vida jurídica de la asociación. Necesitan un recurso económico. Bueno, desde ahí sale el evento del festival de la gallina criolla. Para usted, dentro de este evento, también es el coordinador. ¿Cómo se está manejando el asunto? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Sabemos que lo primero es publicitarlo, también que la colectividad conozca lo que ustedes van a realizar. Entonces, es importante que nos dejan conocer un poco más sobre el evento del festival que van a realizar ahí. Bueno, sí, gracias a Dios. Le hemos enviado un oficio al alcalde, Miguel Plúa, donde nos ha facilitado la amplificación y, bueno, esperamos contar con ellos. Hoy día también tengo una reunión con algunos miembros del municipio para las 10 de la mañana. Entonces, vamos en camino. Esperemos que Dios nos acompañe y todas las personas que nos quieran ayudar, que se quieran unir al desarrollo, al progreso de nuestra parroquia, bienvenido sea. ¿Esto va a ser el día sábado 22? Sí, sábado 22 a las 10 y media de la mañana empieza. Le comento algo también, licenciado. He estado conversando con algunos presidentes, representantes de asociaciones, invitándolos para que se unan al festival de la gallina criolla y ellos promocionen sus actividades, lo que tiene la parroquia Machavilla. Entonces, hemos conversado ayer, algunas asociaciones van a participar también, a promocionar lo que tiene nuestra parroquia. Correcto, importantísimo. Entonces, más allá de haber creado el festival de la gallina criolla, se abre un espacio para que las demás agrupaciones puedan exponer todo lo que se hace en este importante sector. Bueno, ahí se ha de contar con un número bastante grande de las gallinas criollas para hacer este. ¿Quiénes van a participar? Quizás las propias mujeres de este lugar van a ser las actoras, las chefs para poner la sazón. Así es, así es, estimado. Sí, las mismas personas que conformamos, estamos conformando la asociación, ellas mismas van a ser las chefs. Esto ya hicimos una pre... nosotros con todos los habitantes, algunos amigos, ya hicimos nuestro primer encuentro y nos fue bien, nos fue bien entre nosotros mismos. Entonces, y ahora nos extendemos a... Ya a nivel cantonal. Exactamente. Muy bien. O sea, es importante las iniciativas que se proponen y siempre tiene que haber un direccionamiento para la realización. Recordemos que ellos están realizando esta actividad con la finalidad de recaudar este dinero y a la vez, pues, seguir con la iniciativa de sacar la vida jurídica a la Asociación de Emprendedores Agropecuarios. Y desde ahí, con la idea del emprendimiento de siembra de colinos de plátano. ¿Por qué buscaron este emprendimiento? Le cuento algo. Esta idea o este emprendimiento lo he venido también conversando con los compañeros de Aguas Blancas. Mi idea se extendió entre San Isidro y Aguas Blancas. Y estamos empezando primeramente por San Isidro. Y este emprendimiento nace quizás de las necesidades que nuestro cantón o el país estamos sin fuentes de trabajo. Entonces, hace que nosotros veamos la manera de cómo sustentar a nuestra familia. ¿Y el lugar es propicio para la siembra? ¿Existen los elementos propicios? Por ejemplo, el terreno, agua, ¿existe para poder iniciar con este emprendimiento? Bueno, en este caso, quizás pensábamos que el invierno iba a ser... Iba a ayudar. Iba a ayudar, pero bueno, fue corto. Pero bueno, esa iniciativa que tuvimos, ya tenemos contacto con el Consejo Provincial, donde ya hemos tenido capacitaciones para hacer el VIOL. Nuestra idea es crear todos los productos que vayamos a tener que sean orgánicos. Entonces, también en esta semana va a llegar el Consejo Provincial a inspeccionar dónde podemos hacer pozos profundos. Por eso es la gran... Nuestra idea y nuestra necesidad es hacer actividades para recoger fondos, para seguir adelante con este emprendimiento. Bueno, me parece muy fabuloso. El tema no solamente queda en realizar estas actividades, sino emprender en ellos. Y para aquello hay que tener todos los elementos propicios para que pueda funcionar un emprendimiento de esta naturaleza. Y ustedes lo han visionado, por eso están tocando puertas a diferentes instituciones. Ahora, el tema no solamente va a quedar en la siembra del colino del plátano, sino que manifestaba extra micrófono que existe la idea de quizás comercializar, de producir ya con la materia prima, que es el plátano, otros productos de ahí. Y que eso tenga como elemento o un espacio para que las personas puedan realizar su actividad, un trabajo en estos lugares, en esta comunidad, lo decía. Así es. Bueno, te cuento que nos está yendo muy bien. Hay personas que tienen terrenos en San Isidro, se han unido, se han unificado hacia nosotros, y a eso estamos tocando puertas a las autoridades más competentes, porque nuestra idea no es solo quedarnos ahí. Nuestra idea es tener la materia prima y hacer otras derivadas. Si Dios nos ayuda, y el Consejo Provincial nos ayuda, y las autoridades competentes que nos ayuden, nosotros vamos a hacer el sembrido de lo que es el tomate, el pimiento, el melón, la sandía. El producto de ciclo corto. Exactamente, licenciado. Esa es nuestra visión, y yo creo que con este emprendimiento que estamos, vamos a sustentar a nuestra familia y a la comunidad en general. Perfecto, correcto. Yo creo que es una iniciativa muy buena para poder impulsar en las actividades, en la parte económica de los habitantes de este lugar, de San Isidro, perteneciente a la parroquia Machalilla, las iniciativas que ustedes tienen. Pero hay que partir de lo primero. Hay que recaudar el recurso económico necesario para luego ingresar al otro. Y lo principal es el festival que ustedes han organizado. Entonces, en la parte última, hago una invitación a la colectividad para que visite San Isidro este fin de semana, el día sábado 22, a partir de las 10 horas 30 que iniciará ya el festival. Y estarán también otros grupos exponiendo sus productos. Parece que tengo conocimiento de Machalilla. Hay algunos grupos que también han iniciado con el emprendimiento, como el champú de Sábila, en la parte artesanal. Creo que hay algunos grupos que participan en esto, ¿no? Así es. Estuve conversando con ellos. Dios quiera que no nos pase nada hasta el día sábado. Bueno, gracias a la oportunidad, invito a todos nuestros amigos y compañeros del Cantón Puerto López, de Río Chico, Salango, Las Casitas, Salaites, y especialmente a la parroquia Machalilla, nos invitamos para este fin de semana que se vayan a divertir, que vayan a saborear lo que es el seco de la gallina criolla. Vamos a hacer unos tres platos, unas tres variedades y pasar un momento feliz, alegre en la familia, ya que todo nuestro trabajo, licenciado, debemos de darnos una oportunidad para ir a recrearnos. Dios quiera que nos vaya bien. Tenemos fe. Precios módicos, precios módicos para que todos puedan adquirir. Sí, exactamente. Los precios van a ser muy económicamente, para que vaya toda la familia, con todos, que participen. Los precios son excelentemente acuerdos para todos. Ok, muchísimas gracias con ustedes, el señor Giovanni Guaranda. Él es el coordinador del Festival de la Gallina Criolla en San Isidro, y también es el presidente de la Pre-Asociación de Emprendedores Agropecuarios para poder emprender sobre esta gran idea, siembra de colino de plátano. Regresamos.